¿Cómo ha ido el juicio que tenías con Cayetano esta mañana? Lo siento, no puedo decir nada de hecho. ¿Pero Cayetano ha asistido al juicio? Evidentemente. ¿Y por qué crees que esta vez ha asistido? ¿Para que no te le dieran a ti como válido? Pues no lo sé, porque tiene que presentarse que para eso ha demandado, ¿no? Pero en el otro juicio no se presentó y por eso, ¿qué vas a hacer si pierdes la demanda contra Cayetano? La verdad que creo en la justicia y espero que sea justa en este caso, porque yo no he dicho ni he hecho nada de lo que se me acusa. ¿Pero si te toca pagar los 100.000 euros, ¿cómo lo vas a hacer, Estefanía? Me lo voy a repetir, que no puedo hablar nada más de esto hasta que no salga la sentencia. Espero que sea pronto. ¿Pero tu vida como modelo te da para pagar esa demanda? De verdad, no tengo nada que decir. Muchas gracias por interesar. Estefanía, ¿pero te lo has planteado? ¿Cuándo se sale la resolución del juicio? ¿Ha quedado visto para sentencia? ¿No nos puedes decir nada? De verdad, muchas gracias por todo. ¿Cayetano estaba contento? Estefanía, ¿crees que hoy tienes posibilidades de ganar?